Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy sigo mostrándoles grandes cosas que se organizan aquí en mi municipio, Ubalá, Cundinamarca, nos encontramos en la inspección de San Pedro de Jagua. Un agradecimiento muy especial para la administración municipal, para el director de deportes Wilder Linares, para el Inder, para todo su equipo de trabajo. Agradeciéndoles por seguir haciendo este tipo de actividades que impulsan el deporte, que impulsan la unión entre comunidades. Entonces, los invito para que estén pendientes de este video, para que puedan ver las grandes maravillas que hay aquí en San Pedro de Jagua. Bienvenidos. Queridos amigos, el día de hoy nos encontramos con gran parte del equipo de trabajo del Inder, sobre todo aquí con nuestro director de deportes, el profesor Wilder Linares, quien también le va a hacer una invitación a todos ustedes. Claro que sí, Eduardo, pues, felices de estar aquí compartiendo con las personas de la zona B de nuestro municipio y hacerles la cordial invitación para que se integren y participen de estas actividades. Sabemos que el deporte es salud, el deporte dignifica al ser humano, así que es importante que se vinculen y nos acompañen en las actividades del Instituto de Deportes. Los hombres van hasta la casa de Omirio Agarra, ¿listo? Ese es el recorrido. Y hay vuelta. Y hay vuelta, ¿vale? Muchas gracias. El doctor Rodríguez, muy buen instructor aquí en nuestra zona B de Igualá, porque somos zona B y a pesar de estar tan alejados, nuestro alcalde siempre nos ha avisado. Nosotros nos encontramos en el día de hoy en San Pedro de Jagua, en nuestra inspección de la zona B del municipio de Igualá. Nos han hecho una convocatoria a participar en esta prueba de atletismo contra reloj. Y además adultas, veamos a Jairo Cortés, una persona de San Antonio, que ha luchado y hoy lo encontramos acá en esta inspección, compartiendo con todos los de Igualá, con la inspección de San Pedro de Jagua, las veredas. Qué bonito alegrar este día y más compartirlo hoy con todas las personas que hoy están disfrutando de este momento y de este día. Continuamos con el participante de la vereda de Fidraltar. Doctor Valdo Sánchez, personas que luchan en el campo, pero que también se dan su tiempo para estar acá, para votar. Vamos a tomar, esa es la vida. Lucharla, comentar despacio para lograr y terminar la experiencia ahorita. En este día, sábado 26 de septiembre. Es muy importante este evento y esta actividad, ya que nos conlleva a tener una buena salud, a demostrar la unión, el compromiso con nuestras comunidades. Saludar de una manera muy especial a todos los deportistas, a las damas que han hecho una importante participación, un gran número de mujeres y eso nos da mucha alegría. Igualmente, saludar a todos los jóvenes, la juventud de San Pedro de Jagua, que veo bastante participación. Igualmente, nosotros ya los que pertenecemos a la tercera muestra de espíritu deportivo, de que hay salud, de que hay vigor, de que hay energía. Y de verdad, felicitamos a los organizadores de estos eventos. Y a todos los participantes, patrocinadores. Igualmente, saludar aquí a nuestro gran amigo, un gran reportero, un gran locutor, un gran animador como Eduardo Rego y todo su equipo de trabajo. Un hombre que impulsa el turismo en la región, donde nos da a conocer todos los sitios turísticos de la región, empezando por San Pedro de Jagua, nuestro templo, nuestro parque, nuestra manga de coleo, nuestro río, nuestros grandes sitios turísticos que aquí tenemos, en San Pedro de Jagua, Soya y Mándita, que son las tres inspecciones que conforman la zona B del municipio de Ubalá. Todos ustedes, muchas gracias. Salud muy especial. Y vamos a hacer una carrera, vamos a hacer paz, vamos a hacer patria y vamos a conservar nuestra salud. Les cuento, amigos, que el día de hoy también me encuentro aquí con un campesino en nuestra inspección, que también participó. Y bueno, ahí don Victor Hugo también le va a hacer un par de preguntas para que todos ustedes también se animen, la gente del campo, la gente de la zona urbana, la zona rural, que se animen a participar en todas estas actividades. Bueno, nos encontramos aquí con don Héctor Agatón, una persona que pertenece a nuestra inspección de San Pedro Aguero, justamente de la moneda de San Pedro Aguero. ¿Cuántos años don Agatón? De 30 años. ¿Cuántos años? De 30 años, ¿cuántos años? Sí, 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 abríl. Trato de decirle a la juventud que se cuide, que dejen de coger mal las costumbres con los vicios, con el licor y toda cosa, para tener el buen pulmón y el buen oxígeno, para llegar a la edad que estoy yo, ¿sí? Porque un tipo como yo a esta edad es muy raro. Vamos Ariel, vamos Ariel, muy bien. No importa que el día anterior... Bueno, me alegra Ariel, me alegra que hoy a sus 48 años que tienen, tengan esa resistencia, esa fortaleza y esa actitud de copisa. Gracias a ellos por la invitación y que sigan colaborando así como vamos, como estamos. Mi ciudad es el cambio difícil, porque me da apuesta todo. Por eso tengo una sentita, tengo una parrita de aseña y nueve ruedecitas. Y me gustaría, por ejemplo, que el gobierno colaborara con un agrónomo para nosotros poder cultivar bien la tierra y tener los consumidos insumos. Un saludo para todas las personas de acá, de la inspección de Desafuera de Abra, que están participando en esta bonita actividad para que seguirlos iniciando, para que participen de esta carrera atlética, que no sea la primera y última, sino que volvamos a ver esta bonita actividad y esta masiva participación hoy en la inspección de Desafuera de Abra. Buenos días, muy feliz de ser la ganadora de este gran evento. De verdad, me siento muy, muy contento. Séptimo lugar, por la gente y a todos los que quieran participar, a seguir con el deporte. De verdad que el deporte es vida y salud. Muchas gracias. Yo te invito a asesinar al deporte, porque el deporte es saludable. Comunidad de San Pedro, profe Raúl, su responsabilidad grande con ese muchacho, gran atleta. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, me despido muy agradecido, como siempre aquí, las personas de San Pedro, la acogida es excelente. Ella estuvo participando en otra oportunidad, también un evento muy parecido, y fue la campeona. En esta oportunidad no lo fue. O sea, porque me gusta no, sino que, como competir. Y me gusta la verdad. Bueno, queridos amigos, el día de hoy hemos finalizado esta gran actividad, la invitación para que todos ustedes se animen a hacer deporte, que se animen a cambiar todos esos malos hábitos. Salgamos un poquito de nuestros hogares y disfrutemos todo esto que Dios nos regala. Bendiciones.